Tras cinco días de su inauguración, la 16ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo espera superar los más de 450.000 visitantes de su edición el año pasado. Pero sí sabemos que las expectativas fueron superadas. Lo has podido ver tú que has estado todos los días aquí, la cantidad de público que ha venido. Lo sabemos también porque nuestros expositores están muy contentos y eso indica que también las ventas han sido buenas, que por supuesto es un aspecto clave también dentro de lo que implica una feria. Ganamos todos. Gana la universidad, gana los expositores, gana el público, gana los invitados. Este año, el país en ficción es la República del Perú. Su tradición literaria ha ligado a la humanidad grandes autores como Inca Garcilaso de la Vega, César Vallejo y el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Aún se desconoce quién será el país anfitrión de la próxima edición, pero trascendió que 2017 se estima que la Embajada de Francia sea el país invitado. Francia es un país aliado muy importante, que sí está planificando ser el país, pero no del año que viene. Ellos son muy sistemáticos y organizados y ya ellos se están planteando el año 2017. En esta oportunidad, la Embajada de Francia tiene al menos cinco ponencias, las cuales se realizarán del 15 al 17 de octubre. Para el caraboveño reportó Christopher Borrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!